Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, explica qué acciones han desarrollado para apoyar a los docentes activos y jubilados. La Asociación de Profesores decidió recientemente crear el programa de asistencia a los docentes en situación de vulnerabilidad. Es un programa no universal, no es para todo el mundo, es un programa solidario porque proviene de la solidaridad de las personas que donan alimentos y medicamentos para ser dado a los profesores, no tiene una temporalidad desde el punto de vista de la entrega de la ayuda alimentaria porque ello depende de lo que hayamos recibido como producto de las donaciones. Para que una persona aplique a formar parte de este programa, tiene una trabajadora social que hace el estudio socioeconómico para constatar efectivamente que ese profesor está en situación de vulnerabilidad alimentaria y por lo tanto de vulnerabilidad en relación con la salud. Bueno, esto pone en evidencia como la baja remuneración del personal docente ha tenido un impacto en la calidad de vida del profesor universitario.